Está bien el... no estoy muy fuerte, no, no estoy... bien, bien, bueno, ahí está. No estoy en la tarde agitando el pañuelo, sin saberlo y un día. No hay nada de luz, con alma, la juana y la juana, la polémica. Se quedó su mar y no perdieron los mares, no lo han vuelto a la arena. Olvidaste el kayo de la luna que estabas aracendo Y te apuntaste lo suelo cuando estaba черезmalando, cantando. Permitused hubo aquella tarde es la lava del mar Olvidaste el kayo del vino del aire que estabas aracendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!